Se llevó a cabo una clase muestra de primero de kinder del Colegio Español, donde los padres de familia pudieron observar cómo aprenden sus hijos en las clases diarias, las indicaciones y las actividades que su maestra les da, y cómo es que sus pequeños participan con ánimo y alegría. Después, la clase se trasladó al Laboratorio 360, donde pudieron viajar a diferentes partes del mundo, conociendo los animales que ahí habitan. Los papás aprendieron con sus hijos, siendo esta una gran experiencia. Pues muy bien, excelente, fíjese que los niños han aprendido mucho, aprenden a identificar animales, números, van muy adelantados para el primer año. Estuvo muy bonita, muy entretenida, la verdad, para los niños. Luego, todo muy dinámico, para que ellos lo disfruten y se entretengan más con todas las enseñanzas. Se me hizo muy bien, la verdad. Kinder y Primaria del Colegio Español Más mila de todo el año. Sonido de accomplished 2017 La verdad es que yo lo disfruten y se entretenga más con todas las enseñanzas. Lo disfruten y se entretenga más con todas las enseñanzas. Los amigos y los niños, principalmente, a los niños,